El reboso de mi madre Cuando yo era pequeño, con él me envolvía Cuando yo tenía un dolor, sus lágrimas se bebía Ocurría hacia mi padre, porque los tejía Yo, que de huérfano de padre Pero a través del tiempo yo los seguí Con la mira de los hilos, el arte lo aprendí Y hoy juego con los hilos En el telar de Otate hago finas prendas para vestir Rebozo, rebozo, bonito, rebozo Tejido en telar de cintura Lo usan las niñas bonitas y también las viejitas El rebozo tiene diferentes usos Hay desde cuando naces hasta que te amortajan con él Para que caigan a los bebés Ahora por prescripción médica Le están recomendando que los abracen Al bebé con su rebozo Porque les ayuda para la espalda Y hoy el corazón de la mamá Como estos rebozos son para las muchachas Que nomás lo usan de lujo Para que ya una modista Arme un vestido para novio O para fiesta O para lo que sea Es una cuestión de embeleso De como lo dice la palabra rebozo De rebozar, de envolver, de cobijar Para mí el rebozo significa una prenda Pues muy bonita y muy especial Porque yo sin el rebozo no salgo a la calle Solamente con el rebozo Sin el rebozo me siento como Como si no trajera nada A pesar de que andan en estos calabrones A todas las mujeres Para mí un rebozo significa El trabajo, el esfuerzo El sustento de la familia Me representa a mí Que yo soy rebocero Que soy artesano Y pues la verdad se siente bien Que la gente usa un rebozo Que lo hicimos con cariño Con esfuerzo y con dedicación La elaboración es muy caprichosa Detrás del rebozo hay mucha gente Se necesitan nueve manos Yo ocuparía a toda mi familia Haciendo el rebozo Pero ya no nos deja Para sostener Toda la familia La gente que interviene En esta situación Es gente adulta Gente de más de 60, 80 años Y es evidente Que con el paso del tiempo La gente se va agotando Si no se transmite el conocimiento Se pierde Miren aquí Este es el primer paso Esto se llama devanar Donde paso yo la madeja Para aquí Para el cañón de Carrizo Ya una vez devanado Ya una vez que tenemos Nuestros carretes Se van a pasar al cajón Del urdidor Que vendría siendo El segundo paso Voy a hacer una cruz Cruz fina Veñamos a esto Para empezar el urdido Aquí en el urdimbre Se trata de dar El tamaño Del rebozo Ya sea lo ancho Y lo largo Después del urdido Se dibuja Este sello Va girando Y esto lo va pintando Es como agilizar Al pincel Entonces ya terminando esto Se pasa el amarrado El amarrado es esto Aproximadamente me hago Pasaditos desde ahí medio De ahí se pasa Lo que es el teñido Aquí también tenemos Que tener mucho cuidado Con el hervor Ya que es fácil Que se enreden Los hilos Porque el mismo hervor Los revuelve todo Y lo convierte En estropajo Ya se tiñó Esto ahorita Lo estamos tendiendo Para que se seque Para ya poderle Quitar los nudos Que se le amarraron allá Todo se pinta Menos lo que se le amarró Ese es el diseño Mucha gente piensa Que el dibujo Se hace en el telar Pero no Si revisas cada hilo Tiene blanco y negro Cada blanco que ves aquí Es el blanco del reboso Estoy sentando una tela Para el fondo El reboso O sea el reboso Se divide en fondo Y jaspe Entonces ya de ahí Se enrolla Que se ocupan Tres personas Uno que le va dando vuelta Uno que está guiando El aclarador Y el otro Que está despegando Lo que viene siendo La basada Hilos Decir hilos Es parar Para nosotros Vamos Aquí tenemos Lo que es el fondo Y lo que es El jaspe Que es la figurita Del reboso Y va saliendo La figura Cuando hay una combinación Entre el fondo Y el jaspe Y ahorita ya se está pegando Para tejer el reboso Después de tantos pasos Después de tanto Tanto quitar Tanto poner Tanto amarrar Tanto pepenar Todo lo que vivimos Por fin llegamos al tejido Es el paso más cansado Más tardado Físicamente Y más repetitivo Son desde 3 a 4 días Pero desde la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Cuando se saca Del material del telar Se da a empuntar Esta parte Se llama repaseo Este tipo de empuntado Es puro nudo No mucha gente joven Se quiere enseñar Ya lo que es El reboso Porque a lo mejor Ven a la mamá Que ya no ve Que lo hace Que tardan mucho Hacerlo Y decorarlo Como dos meses Que se dura En hacer el reboso Dos Meses O tres meses Exactamente Así es Este más de un mes Hay que devanar Con calma Y todo con calma Y luego La gente empieza Oye, ¿por qué tan caro? Muchas de las veces La gente nunca ha visto Cómo se hace Y se le hace carísimo Y si no, es mucho dinero Pero no se Se dan cuenta Creen que es algún sello No es que rápido No es así Ha bajado mucho Lo que es la venta Del reboso Mucha gente No lo usa Mucha gente Considera Que es solo Para indias Nosotros Lo vemos De la manera Que se está Perdiendo Hasta ver Cuánto se acaba Porque ya esto Está Ya hay puro Dinosauro Ya no hay gente Nueva que se enseñe El día que ya Ya no Ya no lo puede hacer Pues Si se Si siente uno Como mal ¿Verdad? Porque Digo Si se vaya a llegar A perder Tan bonita Tradición que es La pérdida De De los talleres Es que Porque se mueren Los dueños O los patrones Por ejemplo En este año Se han muerto Dos patrones Y ahí se acabó El taller En Zamora Si lo estoy Soy de Zamora Soy el último De los moicanos Soy el último Rebocero No saben Mucha gente Que le da de comer A mucha gente Un solo rebozo Si estoy aquí En La hebra En el rebozo Es porque Yo amo Mi trabajo Siempre lo he amado Y yo voy a morir Y quiero morir En esto En el rebozo Y yo voy a morir 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 En el booty Y yo voy a morir Y yo voy a morir Y yo voy a morir